¡SALUDO LOCONES Y LOCONES! ¡SALUDO LOCONES Y LOCONES! ¡SALUDO LOCONES Y LOCONES! Haciendo su entrada, el empleado del mes cada año, el empleado del siglo en la compañía de Sony, ha dicho unas declaraciones, la verdad que no pega uno. A ver si pega una, porque cada vez que este hombre abre la boca, no pega nada. Dice que el PlayStation 5 saldría lo que es en el 2020. Pero miren, el hombre está diciendo ahora mismo las cosas como, con porciento. Dice el Homero. Ahora se puede demostrar todo con las estadísticas, 40% de la gente lo sabe. Entonces, como Homero dice todo, ahora usa lo que son los porcientos. Dice que hay un 25% de que salga en el 2019. Y dice que hay un 75% de que salga lo que es en el 2020. ¿Por qué no puso que en el 2021 sería un 100% ya, no, locones? La verdad, este tipo no pega una cuando viene a ver sale en el 2022. Dirá mucho, ojalá que sí, locón, ojalá que sí. Así duramos más tiempo con la videoconsola. Pues nada, mal que Pactere, lo que es el empleado del mes cada año, en lo que es esta empresa de Sony, ha dicho que PlayStation 5 saldría lo que es el 2020. Y dice que es un 75% de probabilidad. Vamos con la siguiente noticia. Muy bien, vamos con esta noticia que realmente es muy positiva. Y es sobre Microsoft y su Xbox One, que entierra a Sony, como se dice, en YouTube. Realmente ha subido las ventas en España, lo que es el mes de marzo, de un 107%. Esto lo veo bien, gracias al Sea of Thief, que la verdad el videojuego le ha gustado a mucha gente. Ya he hablado mucho sobre esto y no quiero hablar más de que hay gente que lo ama, hay gente que lo odia. Pero esto lo veo positivo, porque la verdad no es bueno que una consola domine tanto en un territorio, porque la verdad no habrá competencia. Y si no hay competencia, las empresas hacen lo que le dan la gana. Siempre he dicho esto, entre mayor sea la competencia, más ganan los usuarios. Y la verdad yo apoyo todo lo que sea positivo para los usuarios. Y esto la verdad lo veo positivo, porque mete más presión si sigue subiendo esto a Sony España, para que así se le ocurre más, haga más oferta, haga muchas cosas. Que esto puede beneficiar a lo que son los usuarios. Y la verdad esto yo lo veo muy positivo. Y espero que Microsoft siga luchando de tu a tu con Sony en cualquier territorio, y tanto con Nintendo. Entre mayor competencia haya, salimos ganando nosotros, los jugadores. Pues bien, ahí lo tienen. Xbox One sube lo que es un 107% en España durante el mes de marzo. Vamos con la siguiente noticia. Muy bien, vamos con esta noticia. Y es que Bungie trabaja en un nuevo sistema de armas para Destiny 2. ¿Todavía este videojuego existe? Quiero que me escriban en los comentarios si alguien de mi canal, si algún suscriptor todavía juega Destiny 2. Que no tenga vergüenza y que lo diga. Y diga, loco, si yo juego Destiny 2. Todavía me mantiene enganchado. Quiero que me lo escriba, por favor, porque este videojuego, realmente con la comunidad se ha portado muy, pero muy mal. No escuchaba a su comunidad. Hacía lo que le daba la gana. Realmente este videojuego se lanzó para sacar dinero. Le quitaron todo lo mejor que tenía la parte 1. Se lo eliminaron en este Destiny 2. Y lo hicieron un sacadinero. Es la realidad. Se lo he dicho en cada noticia de Destiny. Se lo he dicho. Este videojuego no elimina realmente cosas porque influye en lo que es la recaudación de dinero del videojuego. Y es una realidad. Están intentando ahora esto, pero este videojuego ni fu ni fa. Realmente Destiny ha muerto. Todo el mundo lo que está jugando es los Battle Royale. Y si queda alguno por ahí, realmente es Overwatch. Que es el que se mantiene ahí, pero ha perdido también muchos jugadores. Pero vamos a ver cómo es este nuevo sistema de armas. A ver si no será con micropagos o con microtransacciones. La verdad, porque ya se habla de botín, de caja de botín. Entonces, cuando tú escuchas armas, caja de botín, te da por un lado microtransacciones o micropagos. La verdad. Entonces, nada. Bungie sigue ahí luchando por tratar de recuperar a sus jugadores perdidos. Están en los Battlegrounds o están en los Fortnite o están en móviles. Muy bien, vamos con la siguiente noticia. Muy bien, vamos con esta noticia. Y es sobre el Spider-Man que se ha quedado corto a 30 FPS. Parece que se han esforzado más en los gráficos. Creo que en la versión de PlayStation 4 Pro debe haber lo que es una opción para los 60 FPS. Sería muy bueno ver este videojuego en movimiento a 60 FPS. Andando lo que son las ciudades, todo esto. La verdad, yo lo vería esto más razonable que solamente darle opciones gráficas. También los FPS son muy importantes en este tipo de videojuegos. Pero veo que en las consolas, la verdad, la prioridad son los gráficos antes que los FPS. Muchas veces o la mayoría de veces, los FPS son mejores que los gráficos. Si un videojuego se ve bien y va bien fluido, la verdad no tiene que verse tan saca ojos. Que tú digas, wow, que super gráficos. A veces un videojuego bien fluido a 60 FPS y con unos gráficos decentes lo hacen un mejor videojuego jugablemente. Que solamente se vea bonito, que vaya a 30 FPS. Tampoco lo hace un mal videojuego. Pero creo que debe haber para la PlayStation 4 Pro una opción para los 60 FPS. Y si se puede también en la PlayStation 4 estándar. Esto sería una delicia jugar este videojuego a 60 FPS. Pues bien, el videojuego de Spider-Man se ha quedado un poco corto con los 60 FPS. Irá a 30 FPS estables. Muy bien, vamos con la siguiente noticia. Muy bien, vamos con esta noticia. Y es sobre el Watch Dogs 3. Pues, según un Twitch, según un misterioso Twitch, deja como en evidencia o deja como una incógnita de que se acerca una tercera entrega. La verdad, si van a hacer lo mismo con este videojuego que han hecho con Assassin's Creed. Uno cada año, la verdad, mejor que no hagan nada. Este está, la verdad, mucho mejor que el primero. Pero toda la mala fama del primero le cayó al segundo. Entonces, la verdad, le fue mal en cuanto a ventas. No vendió lo que Ubisoft quería. Pero se entiende. Si tú haces un videojuego que prometía, la verdad, una revolución gráfica. Que iba a revolucionar esto de los sandbox estilo GTA. Y de repente, si hubo algunas cosas. Pero, la verdad, creo que es el downgrade más grande de la historia. Porque enseñan algo y luego, como ese bajón gráfico. Y el videojuego tenía muchos bugs. La verdad, esa fama le cayó al 2. Y la gente cuando vio el 2, dijo, más de lo mismo. Pero no, mejoraron mucho. A ver si esta tercera entrega. Pero creo que para una tercera entrega deberían durar mucho desarrollándolo. Creo que como mínimo 3 años después de salir lo que es el 2. Lo que es esto. Pues bien, ahí lo tienen. Parece que se está desarrollando. O se va a anunciar lo que sería un Watchdog 3. Pues bien, vamos con esta última noticia. Para terminar lo que son las noticias semanales. Muy bien, vamos con esta noticia. Para terminar lo que son las noticias semanales. Y tenemos que Microsoft, lo que es Xbox One. Tendría, según rumores, acuerdos comerciales. A esto se le llama, ya saben lo que es exclusividad de marketing. Así como lo tiene Sony con el Call of Duty y con el FIFA. Según estos rumores, se habla que Microsoft tendría lo que son estas exclusividades de marketing. Con el nuevo Splitting Cell y lo que sería el Cyberpunk 2077. Y también se habla sobre Borderlands 3, Battlefield 5, NFL y Enten. Según las fuentes, según rumores, Microsoft estaría comprando exclusividad de marketing. Así como lo ha hecho Sony. Entonces la pregunta mía es la siguiente. Cuando se le criticaba esto a Sony, la verdad, Sony mala, mala, mala. Entonces ahora Microsoft lo hace y nadie dice nada, ni dirá nada. Es lo que me molesta de la hipocresía. Claro que los videojuegos que Microsoft, la verdad, está como amarrando para la exclusividad de marketing son mejores. Yo prefiero un Splitting Cell o un Cyberpunk 2077 que un FIFA y un Call of Duty. Ahí estamos de acuerdo, pero es lo mismo, es marketing, la verdad. Entonces todas lo hacen. Cuando se critica a una, se tiene que criticar a la otra. Y esto muchas veces no se hace. Y es lo que me molesta y siempre hablo de la hipocresía. Hay usuarios que me escribieron mucho esto sobre el video que hice de Sony. Sobre que apoya realmente a los videojuegos para un jugador. Y me hablaban de esto, que no, que el FIFA, que el Call of Duty. Entonces aquí tenemos a Microsoft, según los rumores, que no lo dudo. Porque ya tenía el del Battlefield 1 y unos cuantos lo que era la exclusividad de marketing. Entonces hay que ser menos hipócrita, la verdad. Si una lo hace, entonces hay que criticarle a la otra. Y no decir, esta lo hace, esta lo hace, mala, mala, mala. Entonces es lo que digo. Pues bien, hemos terminado con estas noticias semanales. Si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy el Locon Gamer. Digo, esta lo que me quite a que, a lo que hay por ahí. Hasta la próxima, locones. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!